Gracias don Franklin, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Vemos estas imágenes de esta propiedad que está muy cerca de los semáforos de ingreso a el barrio Sagrada Familia, aquí en Pérez Celedón. Y es que las personas en condición de calle están frecuentando desde hace un tiempo atrás esta propiedad y esto también está provocando una inquietud en los vecinos de Sagrada Familia, porque ellos indicaron en cámaras de TV Sur Pérez Celedón que desde que estas personas frecuentan este lote, que según el dato que suministraron, pertenece al Estado, desde que estas personas frecuentan la propiedad, también vino en aumento hechos delictivos, asaltos a peatones y también hasta robo en viviendas. Ellos expresaron su sentir durante la mañana de este miércoles a TV Sur Pérez Celedón. Se sienten preocupados por la situación porque estas personas en condición de calle están frecuentando esta propiedad y la delincuencia también viene en aumento. Veamos lo que nos comentaron durante esta mañana cuando visitamos esta comunidad generaleña. Son con los indigentes que se están quedando en un parque, bueno, como una zona verde, que está colindando con unos lotes de don Gerardo, el doctor. Y el problema más básico es que ellos se están metiendo a robar como por detrás de esas casas. El asunto es que como hay mucha vegetación, ellos tienen eso para esconderse, para hacer sus huacas y guardar todas sus cosas. Y también el asunto de las drogas, que pasan fumando y consumiendo sustancias ilícitas. Ya se han hecho denuncias a la municipalidad para ver si nos pueden ayudar. El problema es que dicen que como eso es una parte del Estado, no pueden meter mano para cortar árboles ni hacer una limpia. El barrio nos estamos organizando para ver si podemos ver cómo nos ayudan con lo que es la parte de la limpieza o más seguridad. Hay partes muy oscuras, aquí como lo que es la Cuesta de Sagrada, entrando. Y ya han sucedido varios eventos, muchachas que las han asaltado, de tipos que se quedan durmiendo en las calles, esperando a ver que pueden atacar a alguien y es peligroso. Pasan muchos niños, ahora bueno, que ya empieza el curso lectivo otra vez, hay que tener más cuidado porque ha sucedido que precisamente en horas temprano asaltan a muchachos que van para el colegio y todo eso, niños que van para la escuela también. No es muy bueno que ellos vean todo ese tipo de personas porque es mala imagen para ellos y es un asunto bastante problemático y que hay que tomar en cuenta. Estamos muy preocupados por el tema de la delincuencia, el tema de las personas en condición de calle, las drogas, todo viene en un mismo combo, como quien dice. Y estamos muy preocupados porque existe una zona verde, una zona verde, una zona, no sé, un lote vacío, que ahí es donde ellos tienen su lugar, donde hacen, donde planean, donde se drogan. Y esa zona verde colina con los vecinos, por lo menos, y de ahí se meten a las diferentes casas, ya hay muchos vecinos, ya ha habido muchos eventos en los cuales se han metido. Ayer se le metieron a un vecino y hasta lo amenazaron con un cuchillo. Yo tengo el problema de que ya se me han metido dos veces y la primera vez me robaron un cilindro lleno de gas y yo tengo un museo atrás y se robaron todo lo mejor, porque son antigüedades. Y anoche escuchábamos el perro latir y se fue mi hijo y nosotros tenemos atrás como un departamento, pero está desocupado. Y entonces mi hijo salió porque el perro latía para la puerta. Entonces, dice mi hijo, Gerson Andrés, me dice, papi, ahí se escucha algo. Entonces, yo estaba acostado, vi una televisión y llegué y me puse la camisa y una pantaloneta. Cuando vimos un carajo que yo entré al baño, cuando vimos un carajo que estaba agachado, así, bajo el servicio sanitario. Y yo entré y no lo vi y me dice, papi, papi, véalo, ahí está el carajo. Entonces me fui adentro, agarré una verga de toro que viene. Y se nos vino encima y mi hijo agarró la pala, pero venía a joderlo, y yo agarré la cajona. Y se me vino, pero a mí a cuerpo, entonces lo agarré y le di. Pero estaban así, como en un lugar, qué sé yo, de tres metros, por cuatro. Y se me vino y la cuestión es que yo ya me fui para atrás y él como que me trompezó, me golpeó los dedos. Y ya después nos fuimos con los vecinos a dar una vuelta, rastrear y todo eso. Pero que va ese lote, ese lote es un peligro. Ahí hay bunkers, ahí hay entradas, aquí han asaltado muchachitas a las once de la mañana. Y aquí han asaltado vecinos a cuatro o cinco de la tarde. Y es decir, ya las puertas, las casas no se pueden dejar solas. Estas personas se están organizando, de hecho el 31 de este mes de enero tienen una reunión con la Fuerza Pública para encaminar el proyecto de seguridad comunitaria. Pero para este próximo domingo, domingo 7 de enero, tienen programada una recolección, una limpieza de esta propiedad, de este lote. Se están uniendo los vecinos de Sagrada Familia para ir a rejuntar basura, limpiar este lote, acondicionarlo de una mejor manera para evitar también situaciones de riesgo. Por lo cual también están pidiendo manos colaboradoras que quieran unirse a este proyecto tan importante que tienen para este próximo domingo desde las nueve de la mañana. La limpieza de esta propiedad también fomentando la seguridad para la comunidad de Sagrada Familia aquí en Pérez Celedón. Si Dios lo permite, el domingo a las nueve de la mañana, varios vecinos de aquí de la comunidad nos organizamos para ir a hacer una limpia. Ya que como no nos quieren ayudar mucho en el área del gobierno, de la municipalidad de eso, vamos a tomar un poco las cartas en el asunto de manos de nosotros. Si pudiera ver a alguien que nos ayude con respecto a eso, les agradeceríamos mucho. Entonces nosotros estamos tratando de organizarnos como vecinos para ir a limpiar el lote, a ir a ver las zonas de riesgo, ir a ver cómo se llama, cómo se puede solventar un poco el tema. Y precisamente por eso estamos pidiendo ayuda a ustedes, a Canal 14, para ver que la voz del barrio Sagrada Familia se levante y se pueda hacer algo. Nosotros estamos prácticamente, los que estamos aquí en la entrevista, estamos a 100 metros de Agriestor y la zona verde esta abarca mucho más. Y yo creo que muchas personas han tenido muchos problemas, muchos incidentes con este tipo de personas y estamos haciendo un llamado también para que vengan a ayudarnos a limpiar, a quitar y no sé, cambiar el ambiente aquí en el barrio Sagrada Familia. Estaremos pendientes a este tema, buena iniciativa, la limpieza de esta propiedad, uniendo fuerzas, esta comunidad generaleña y también lo que les mencionaba anteriormente del próximo 31 de enero, cuando tienen una reunión con la jerarquía de la fuerza pública de la parte cantonal para ver el tema de la seguridad comunitaria, que también es un pilar importante en esa lucha contra la delincuencia en comunidades de nuestro cantón. Don Franklin, desde Sagrada Familia, un reporte de Alan Cascante en cámaras, un servidor, Johan García Gómez. Vuelvo con usted al set principal con más información.